Nunca tus ojos me gustaron más Que ahora que me miran y en su claro mirar Me decían que tú ya sabías amar Nunca tus labios me gustaron más Que cuando me dijeron Tú no sabes besar, te quisiera creer Pero debo dudar Dudas de mí, pero yo sé que así te gustó Quieres huir, pero no te vas Nunca tus labios me gustaron más Que ahora que me besan Ya no sabes dudar Pero sabes pesar Como yo te enseñé No sé si te gustó No sé si te gustó Dudas de mí, pero yo sé que así, así te gusto Quieres huir, pero no te vas Nunca tus labios me gustaron más Que ahora que me besan, ya no sabes dudar Pero sabes besar, como yo te enseñé